Miguel Ángel Mancera, ¿qué se siente ser uno de los últimos ejemplares de una especie en extinción? ¿Cuántos senadores del PRD? Estamos ahora cuatro. Bien, pero auguras la salida de uno más. Creo yo que sí, puede haber un acomodo más. ¿Y qué va a pasar cuando sean solo tres? ¿De qué manera se negocia? Van a ser, de hecho, salvo el independiente, van a ser el grupo parlamentario más pequeño en el Senado. Mira, no sé si vamos a seguir siendo tres. Quizá se pueda recomponer o se pueda reestructurar. Lo has dicho la semana pasada, ¿a qué te refieres específicamente con eso? ¿A que puede haber adhesiones al grupo? Todavía no lo sé. No pretendemos que te crea que no sabes, eso sí. De aquí a septiembre tenemos para platicar. Hay que platicar, hay que hacer diálogo político, porque si te adelantas, puedes salir mal. Dijiste en este proceso de merma que está sufriendo la bancada del PRD en el Senado que el partido tiene que hacer su trabajo, que tu trabajo es la coordinación parlamentaria aquí, pero que el partido tiene que hacer su trabajo para mantener la cohesión. Correcto, el grupo. ¿Esto deja ver, intuir cierta grieta con el partido? No, hay una gran comunicación con el partido, pero yo no me meto a esos temas. Un partido del que no eres militante. No soy militante, precisamente por eso no me meto yo a los temas de dirección, de conducción del propio partido. Ahora con las elecciones, pues ves que hay gente que todavía está votando PRD y que está defendiendo la marca PRD. A mí me parece que la marca PRD es una marca que tiene un valor y un peso específico. Y creo que se puede reestructurar y creo que puede haber un replanteamiento muy importante. ¿Cómo te imaginas esa recomposición del PRD? Que, seamos numéricos y estrictos en ese sentido, elección tras elección ha ido perdiendo adeptos en los últimos 15 años. Sí. Mira, el PRD, desde mi punto de vista, empieza con una decisión que fue muy fuerte, que fue la de todo lo que ahora es morena. Esa, esa disección. Concretamente con la salida de Andrés Manuel López Obrador del partido. Sí, y de todo lo que fue saliendo ahí, la salida del ingeniero Cárdenas. Es decir, se fueron... Pero esas salidas fueron una y otra vez enarboladas con grandes críticas hacia el partido y su dirigencia. Sí. ¿Y sabes qué? Yo espero que se haya entendido, por ejemplo, que ya no es un tiempo de hablar de corrientes o de designar a los candidatos o a las candidatas en un tema del peso específico de las corrientes, sino entender que se trata de las personas a las que más siga la gente. El PRD empezó con estos trabajos sociales, de estructuras. ¿Niñas con pantalones y niños con faldas? No, no voy a meter a eso, a ese tema. Mira, los temas de la ciudad, que les vaya bien. Bien. Te hago estas preguntas, Miguel, porque durante los últimos seis años, salvo desde diciembre para acá, te hemos visto ocupado en la gestión, pero hablando poco de política. Sí. Y te tocaron momentos complicados. Ahora iremos ahí. Hay rumores de que si no consiguen recuperar el estatus de la banca del PRD en el Senado, coqueteas con el PAN. El PAN, que es el partido con el que trabajaste en la campaña presidencial anterior. No, no coqueteo con el PAN. Es una fuerza política a la que respeto en sus ideas, en su concepción, pero no coincidimos en todos los planteamientos. De hecho, cuando nosotros trabajamos, quedó claro en los planteamientos de la coalición qué es lo que íbamos a defender juntos y qué no nos íbamos a mezclar o a confrontar. Temas que ya están hoy superados, ¿no? Matrimonios del mismo sexo, los asuntos relativos al aborto. O sea, temas en donde no había... Que eran temas muy claros para el PAN, para el PRD y muy ríspidos para el PAN. Muy ríspidos para el PAN. O los planteamientos propios del PAN también, ¿no? Que van en contracorriente a esto que te acabo de decir. Entonces, eso está separado. No, no hay un coqueteo. Nos llevamos muy bien. Y yo con el coordinador, con el presidente del PAN, tengo una buena relación. Y a todo lo pasado, ¿te llevabas realmente bien con Ricardo Anaya? Sí, sí me llevo bien con Ricardo. ¿A pesar de que tú querías el puesto, la candidatura? Sí, sin duda. Sin duda. Pero bueno, pues ahí fue un tema de peso específico, el peso específico del partido. Diría que en los últimos días, pero ha sido en los últimos meses, prácticamente desde que Claudia Sheinbaum se lanzó a la candidatura por la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, ella se subió a un discurso que tiene que ver con que en la Ciudad de México operan carteles de ladroja. Y te acusan todo el tiempo de haberlo negado durante tu gestión. ¿Cuál es la verdad sobre este tema? Mira, nosotros combatimos a la delincuencia, primer punto. Llámale como le quieras llamar a los grupos organizados. El debate yo lo planteé en esto de los cárteles. Surgió sobre todo después de lo del Ojos en Tláhuac. Sí, porque le llaman cártel al grupo de Tepito, porque le llaman cártel al grupo de Tláhuac. Y la clasificación como tal, o esa jerarquía, tú lo puedes ver en el informe ejecutivo de la DEA, 2018. Nunca han figurado estas organizaciones, como si figura el Golfo, como si figura Jalisco Nueva Generación, como si figura Pacífico, Sinaloa. Es decir, es más bien, nosotros siempre combatimos a la delincuencia que se tenía que combatir. A los Ojos lo atrapamos en un trabajo conjunto, de meses. A los integrantes de la mano con ojos, más de 17, me tocó combatirlos y atraparlos como procurador. Entonces, a los integrantes de Tepito, a Callaguas, a todos ellos, los detuvimos nosotros. Hoy, ese grupo se va a seguir regenerando y va a seguir teniendo lo que en el 2000 eran Hugo Bocinas, Beto Pelotas, cualquiera de esos sicarios de ese mismo grupo. Entonces, no es ni minimizar, como han dicho, el combate se hizo. Nosotros detuvimos en narcomenudeo cifras que habría que revisar hoy. Muchísimas, pues muchísimas, muchísimos. Los grupos que operan en la UNAM. No existe esa herencia maldita de la que hablan. No. Bueno, yo entiendo lo que es la política, pero el trabajo ahí está. Y la policía además sabe lo que hizo y cómo lo hizo. Ahora le toca al gobierno en turno, pues combatir a estos grupos y hacer los operativos. Hablemos de política. Sí. Te preguntaba recién sobre tus aspiraciones a la candidatura presidencial. Y cuando terminaste el gobierno, muchas personas intentaban hacer un análisis de una sucesión de hechos desafortunados que impidieron que llegaras a la candidatura presidencial. ¿Tienes tú una lista similar de una sucesión de hechos desafortunados o quieres que yo me arranque? Lo que te refieres tú del ejercicio de gobierno. A ver, a mí me tocan coyunturas bien complicadas. Primera, los maestros. Y el polémico desalojo del Zócalo. Claro. A ver, nosotros participamos tácticamente después de ocho meses. Ocho meses en donde tuvimos en la ciudad a los maestros. Evitando confrontaciones en donde lo que se provocaba era que hubiera sangre. Pero digamos que esa fue la toma de decisión del desalojo del Zócalo. ¿Crees que al paso del tiempo fue una medida impopular? No tengo duda que hay un sector que no le gustó. No tengo duda. ¿Foto multas? Foto multas convencido de que se requerían. Y que se requieren, digo, en todas las ciudades del mundo hay foto multas. Las grandes ciudades. Línea 12 del metro. Línea 12 del metro está funcionando. Afortunadamente. Hay un punto específico que tiene que ver, no con lo que pasó entonces, sino con lo que pasa hoy respecto de eso. Muchos opinan que en ese proceso te ganaste, si no enemigos, muchos adversarios políticos. Adversarios políticos que hoy están de regreso en el poder. Pues mira, nosotros teníamos que hacer lo que teníamos que hacer. A las personas que se les acusó fueron los que se consideró, después del análisis jurídico, que eran los responsables, lo que se señaló, lo que se dijo. Ahí están los análisis que se hicieron, tanto en la Cámara de Diputados como en la Asamblea Legislativa. De manera muy objetiva, además. Hoy está funcionando la línea. No tengo ninguna duda que es una de las líneas más caras, sino es que la más cara de todo el sistema en cuanto a mantenimiento, por las características que tiene, pero está funcionando. Y dejamos totalmente terminado el túnel para su ampliación. Yo me imagino que al paso de un par de años se estará conectando y llevando a cabo esa inauguración. Por último, en la sucesión de hechos desafortunados, y ese fue desafortunado, no solo en la coyuntura política para ti, digamos, sino para toda la sociedad, fue el sismo. Cuando era un secreto a voces que preparabas tu salida del gobierno, mueren 226 personas en la Ciudad de México por un sismo que afectó a la mitad del país. Y como correspondía, decidiste quedarte para hacer frente a la situación que había que hacer. ¿Ese fue el final de tu aspiración a la candidatura presidencial? Ese fue el final de una parte del proyecto, que era distinto, era un proyecto distinto. ¿Cómo era ese proyecto? Y ahí se terminó. Pues, analizar la posibilidad de ir en una candidatura independiente, ir por una vía de otro tipo de coalición, era distinto. Pero, como bien señalas, ese sismo marcó una diferencia. Aunque en los hechos complejos yo te pondría uno más. La contingencia ambiental que tuvimos que enfrentar con un doble no circular. ¿Me suena, me suena, me suena, me suena? ¿Te suena? Pues sí, nosotros tuvimos que dejar sin circular a mucha gente. Y la verdad es que es absolutamente impopular cuando la aplicas. Vamos con la ley de remuneraciones. Hablas específicamente de garantizar la autonomía de la justicia. Sí. ¿Por qué? Porque se ha analizado jurídicamente, no solo en el país, sino a nivel internacional. O sea, si estamos hablando de no topar el sueldo a los 108 mil pesos, entre otras cosas. Estamos hablando de que no invadas la facultad de decidir el presupuesto del Poder Judicial. ¿Qué repercuten las remuneraciones? Tú, el Poder Judicial, decide tu presupuesto autónomamente. Porque si yo decido tu presupuesto, yo soy el que mando. El que paga, manda. Entonces, tú, tu presupuesto. Claro que hay una línea política. Y entonces nuestra línea política está diciendo en la Constitución que nadie debe ganar más que el presidente. Está bien, pero ajústalo tú, no que te lo ajuste yo. Entonces, nosotros lo que estamos planteando en esta acción de inconstitucionalidad es que no se invada al Poder Judicial. Y así, además, se ha determinado. Se dijo recién en la sentencia de los ministros de la Suprema Corte que respecto del Poder Judicial se tiene que hacer un análisis particular, especial, para poder llegar a una determinación. Entonces, hablemos del futuro. El futuro. Mira, el futuro yo lo veo aquí en el Senado con trabajo, en cualquiera de los escenarios. Hasta el último momento voy a defender al PRD. Yo estoy convencido de que hay una buena oportunidad para reestructurar. También estoy convencido de que la fracción va a seguir. Si me equivoco, estará a contracorriente. Pero hoy te puedo decir que la fracción va a seguir. Así seamos 13. Y el trabajo... Es una fraccioncita. Pero la fraccioncita que tiene la producción por arriba de la media de las fracciones otras. Hablando de la reconstrucción del PRD, dijiste hace apenas unos minutos, durante esta misma entrevista, que el PRD debería concentrarse en los personajes, en los candidatos más populares. Que tengan más contacto con la gente. A ver, te quiero plantear un escenario. Territorio X, en donde la corriente fulana de tal del PRD tiene que decidir el candidato. Pero resulta que el mejor candidato, el que toda la gente escucha, no es de esa corriente. Y entonces, ese candidato va a buscar qué partido es con el que busca entrar a una contienda democrática. Porque esa es la vía. Necesitas un partido. Y nosotros lo vamos a perder. Y nosotros vamos a ir con un candidato que nadie conoce y vamos otra vez a tener una votación muy baja. Yo creo que no. Yo creo que hay mucha gente que quiere defender al PRD en la votación, en la contienda, en la campaña. Y que el PRD debe darle entrada a eso. Debe darle entrada a la sociedad civil que quiera participar. ¿Eres un candidato popular? Pues mira, no nos va mal. ¿Serías un candidato popular? No nos va mal en el territorio, la verdad. Yo vivo tranquilo. Pero no está en este momento en el radar yo a ver de ninguna candidatura. Pero los momentos cambian con mucha velocidad. Eso, todo puede suceder. Todo puede pasar. Pero ahora lo que me interesa mucho es poder consolidar varias de las reformas que se están planteando que son muy importantes para el país. Y todavía hay un largo trayecto. Miguel, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.